Usted me cuenta que hasta le roqué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por aquí de bar en bar llorando sin poderme la olvidar gastándome la piel en recordar su juramento perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo 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 no la recuerdo